¿Qué es la enmienda? La propuesta del referéndum revocatorio, esa es otra propuesta. También hay que estudiarla. Mira, incluso, que eso no se ha descartado, en el texto de la Constitución hay la posibilidad de que se apruebe por mayoría simple en la Asamblea Nacional la figura del abandono de cargos por parte del presidente. Que el abandono de cargos no quiere decir que el presidente se va y deja físicamente el despacho. El abandono de cargos significa la dejación o el no ejercicio de muchas de las facultades constitucionales. Por la inacción. Pero eso también tiene un componente que luego se va a llevar al TSJ. Bueno, ¿y cómo? Si es que eso es una declaratoria de la Asamblea donde no se exige la intervención del TSJ, lea la Constitución. No sé qué argucia, qué trampa irán a montar los emboscadores de la sala constitucional para decir, pero el abandono de cargos se aprueba por mayoría simple en la Asamblea Nacional y es el único caso donde expresamente en la Constitución no se señala la intervención de la sala constitucional. Pasemon con la Asamblea Nacional la deporta決주고 a la alcuna que lasruit float a la sala constitucional.